Hola mis amigos de YouTube, y a los que no son mis amigos, también hola Como leyeron en la descripción, el día de hoy vamos a ver cómo ver más películas en Netflix Para conocimiento general, al menos en mi país, Ecuador, el catálogo de Netflix no es el mismo que te ofrece en Estados Unidos Vamos a usar mi teléfono para comprobar Me voy al buscador, puedo poner por ejemplo, Infinity War Y no hay, podemos buscar aquí y no hay Entonces que hacemos, nos vamos a Estados Unidos a ver Netflix No, en YouTube hay un sinnúmero de aplicaciones para poder realizar este proceso Pero es cierto que la mayoría de estas son aplicaciones pagadas Pero les traigo en esta ocasión una aplicación totalmente gratis ¿Quieren saber la cual es? Vamos a ver Vamos a buscar la aplicación VPN Hub No, no es la misma que ustedes están pensando Bueno, si está creada por la misma empresa, pero no tiene ningún contenido prohibido Yo ya la tengo instalada, ustedes tienen que instalarla y yo voy a abrirla Y bueno, nos sale esta pantalla que dice comienza tu semana libre ahora Y un poco de lo que se trata si lo haces premium Pero vamos a usar, vamos a usar Ponemos solamente usar gratis por ahora Nos vuelve a salir la pantalla de comienza tu semana gratis Sin embargo, nos vamos a ir acá donde está este icono de cerrar Y pulsamos ahí Y listo, dice configurar ahora Presionamos ahí Y tenemos En la versión gratis solamente nos permite usar Estados Unidos Las restos de aplicaciones son con el sistema premium Pero ¿Quién quiere apagar? Nadie Obviamente por eso están viendo este video Nos quedamos con Estados Unidos Y simplemente le damos Conectar Dejamos simplemente que se conecte Y dice ahora estás conectado Entendido Salimos de ahí Nos dirigimos a nuestro Netflix En el buscador Buscaba Infinity World Y efectivamente aquí lo tenemos Señoras y señores Avengers Infinity World Juntamente con Thor Ragnarok Ant-Man and the Wild Black Panther Que son películas que normalmente no tenemos en el Netflix Al menos aquí en Ecuador Pero lo tenemos Vamos a darle reproducir Espero que no me censure YouTube por esto Ahí lo tenemos Si La pantalla no me lo permite Es más Si La adelanto Para que vean Lo adelantaría hasta la batalla épica No se la ves Y ese fue básicamente el video de hoy Como ven es 100% funcional Lo que dice tu semana gratis Es una prueba de lo que sería la aplicación Si utilizas el sistema premium Pero no es necesario Lo que necesitamos es el catálogo De Estados Unidos Y con eso sería suficiente Así que si Quieres alguna película Que normalmente no la tienes en tu Netflix Pero quizás Quieras intentar buscarla Esta es la opción Totalmente gratis Sin ningún tipo de riesgo Y solo gózalo No preguntes Solo gózalo Probando otro ejemplo Piratas del Caribe La Venganza de Salazar Tampoco está normalmente En el Netflix ecuatoriano Vamos a buscarlo Piratas Piratas Efectivamente Aquí lo tenemos Piratas del Caribe No, 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 no Funciona Otros ejemplos Tenemos aquí Coco Tenemos Increíbles 2 Y comprobado Y eso fue todo el día de hoy Espero que les haya gustado Espero que lo hagan Que me comenten Si tuvieron algún tipo de problema Si les funcionó Si no les funcionó Si están agradecidos No olvides que estoy sorteando El auricular con diseño De Iron Man Star Industries Y si no has visto el video Puedes verlo ahora Y así podrás ver El review De este mismo Un hermoso accesorio Para tu hermoso rostro Que te hará ver Muy elegante Deberías llamarte Bob Elegante Dale like Suscríbete Y próximamente Subiré más contenido Daniel Gustavo Para ti Gracias Bueno Si está creada Por los mismos De Saber Incluso podemos Encontrar El Chavo